¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal, yo soy Geo Rojas, por si no me conocías y el día de hoy sacamos algo distinto, sacamos a Bindi, una cachorrita de Border Collie que me comenta el dueño que tiene muchos problemas con el tema de los estímulos, ¿saben? De repente se vuelve loca por las palomas, de repente por los perros, de repente por las personas, las bicis y bueno, vamos a aplicar parte de las técnicas que hemos hecho a lo largo de toda esta serie de cómo salir a caminar con su perro porque además vamos caminando y déjenme les platico que hemos tenido, pues he tenido muchos mensajes de ¡ay! es que mi perro se jala y yo con mucho gusto les mando toda la lista de reproducción porque la gente quiere, por ejemplo, ahí esperamos, castigamos, No, castigamos, regresamos y ahí vamos poniendo el límite claro, ¡ay! sí, muy bien, muy bien, pagamos y seguimos caminando, Bindi, junto Y bueno, la gente se está, es que mi perro lo hizo bien hoy pero ayer lo hizo mal y o ayer lo hizo bien y hoy lo hizo mal, mi gente, Roma no se construyó en un día, o sea, va a haber días buenos, días malos, ahora no pueden quedarse solo con un video, tienen que ver la serie completa porque necesito que ustedes desarrollen habilidades para que el perro pueda entender así qué tiene o qué puede y qué no puede hacer. En el caso de Bindi, realmente lo que quiero es aplicar un poquito de lo que hemos trabajado con la correa para que ustedes puedan así tener como una referencia más clara de hacia dónde vamos y por qué se realiza cada uno de los ejercicios. Entonces voy a estaros nombrando para que ustedes más o menos vean por qué lo hacemos. Aquí voy a dejar que corra, no, castigo y cambio de dirección. Esto me va a permitir que el perro aprenda a seguirme. Si es muy constante el tema de que el perro quiere seguir de frente, entonces yo trabajo con la vuelta. Que la vuelta, recuerden que es el nombre, Bindi, y trabajamos la vuelta. De ahí vamos trabajando los estímulos y que el perro vaya al menos dentro del espacio de la correa. No me interesa tanto que el perro vaya junto a mí. Hay gente que se tarda años y que pelea con sus perros todo el tiempo y aún así nunca va junto a ellos. Va estresado. La idea es que el perro no se jale, que vaya tranquilo y que estén bien. O sea, que el paseo sea bonito, no sea desagradable. Bien, entonces, mucha gente me dice, es que ya probé tu ejercicio y sí me funcionó unos días. Bueno, si te funcionó unos días es porque necesitas seguir realizándolo para complementar el tema de que el perro genere muy bien el ejercicio. Ahorita Bindi nos acaba de dar una señal, hay un perro enfrente de nosotros, un chihuahuita. Entonces, acaba de sentarse y esto me da pues una señal de que el perro podría reaccionar porque está tratando como de gestionar esa parte. Yo lo que voy a hacer es anticipar. ¡No! Voy a anticipar, bajó las orejas, se detuvo en la correa y voy trabajando con eso. Es importante que al menos en este caso del Border Collie, ¡No! No, junto, que el Border Collie, que seamos muy firmes, porque les voy a decir una cosa. El Border Collie trae mucho, muy impregnado el tema del pastoreo, ¿saben? Y normalmente quieren agrupar las cosas o quieren tener control de los animales que hay a su alrededor. Y si no controlamos esa parte, vamos a tener problemas con el Border Collie. El Border Collie, sí, efectivamente es uno de los perros más inteligentes, pero como son demasiado inteligentes, se pasan de listos y empiezan a agarrar hábitos que después nos van a generar problemas en nuestro paseo y en nuestro caminar. Así que debemos estar muy pendientes para ir neutralizando cada vez que vayan saltando esos picos de su naturaleza para que el perro pueda entender que tiene que estar más tranquilo y controlado. Esto es el trabajo que quiero que ustedes hagan con sus perros. Quiero que vayan avanzando, quiero que realmente ustedes vayan prosperando en esa parte de ya hice el ejercicio, bueno, ya dominé ese ejercicio, me voy a pasar al otro. Ya dominé el ejercicio, bueno, voy a hacer otro más difícil. Ya dominé el ejercicio difícil, bueno, lo voy a hacer más rápido. Ya dominé ir por la calle tranquila, bueno, pues ahora voy a hacer todos los ejercicios en la calle más difícil que me pueda encontrar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes generen en sus perros. Que cada vez el reto vaya creciendo al punto de que realmente puedan salir a caminar con sus perros de maneras, de la mejor manera, con calidad y no con cantidad. Me preguntan también, ¿cuánto tiempo? Yo recomiendo que estos tipos de trabajos no sean, aquí vamos a hacer el reinicio y otra vez el junto, aquí me voy a parar y voy a llamar, ven, premio, reinicio, junto y voy a seguir. Con lo mismo, no voy a pedir que vaya junto a mí, pero sí voy a pedir que al menos no tire de mí. Si yo me paro, quiero que el perro se detenga, venga, la premio y continúo. Pero que el perro esté al pendiente de mí, que esté realmente atento a mis movimientos, que me siga, que vaya conmigo, que esté tranquila y que esté atenta a lo que le voy pidiendo y ponga atención a las órdenes que yo le voy diciendo todo el tiempo. Hablábamos de cuánto tiempo, cuál es la duración de un trabajo. Bueno, normalmente la duración de un trabajo no debe exceder, a mi gusto, más allá de los 15 minutos. ¿Por qué no más allá de los 15 minutos? Porque comúnmente el perro tiene muy poca atención. Y al tener pocos minutos de atención, lo que va a pasar es que si no nos aprovechamos, esos 4 o 5 minutos de atención que tiene el perro, estamos enseñándole a fallar en un porcentaje. Hagan de cuenta que al perro lo sacan a caminar 25 minutos. Y de esos 25 minutos, solo 5 minutos tienen de tiempo de atención del perro y tienen que aprovechar. Esos 5 minutos solamente es el 20% del tiempo total. Eso quiere decir que el 20% acierta y el 80% falla. ¿Qué le estamos enseñando? Sí, señores, le estamos enseñando a fallar. Necesitamos ser mucho más técnicos y ser mucho más listos para poder generar que en vez de que sean el 20%, al menos subamos un poquito y que sea el 40%, el 50%. Y de ahí nos vamos a ir escalando para que el perro pueda ir entendiendo que lo que tiene que hacer es obedecer la mayor cantidad de tiempo. Este trabajo no siempre se va a quedar en 5 minutos. Este trabajo va a aumentar, van a ser 7, 8, 9, 10. Ahora sí, ya puedo extender un poquito más el trabajo que venía realizando. Entonces ya puedo hacer 20, 25, 30, hasta que ustedes puedan salir a caminar con sus perros en cantidad de tiempo. 40 minutos, 50 minutos, una hora, dos horas. Eso ya dependerá de mucho de las capacidades del perro que haya desarrollado a través del trabajo. Pero por favor, mi gente, vean todos los videos, sigan los ejercicios, exíjanse ustedes. Entonces, no porque lo hagan una semana, ya toda la vida lo vas a ver. Les voy a decir una cosa, el entrenamiento es continuo. También se tiene que dar cierto mantenimiento a las órdenes o van a ir decayendo al punto que ya no vuelvan a funcionar. Así que les pido encarecidamente que trabajen con sus perros de forma más puntual. No se dejen llevar por el, ah, ya, ya lo sabe hacer. No, sigan trabajando, no se conformen. Yo quiero verlos caminar con sus perros de una forma impresionante y que cuando yo los veo en la calle me digan, aprendí contigo, el perro vaya tranquilo, no se altere, esté en paz, se mueva perfecto. Y yo diga, eso es lo que yo quería lograr. Porque al final, recuerden que toda esta instrucción, vamos a entrar por acá. Toda esta instrucción es completamente gratis, no tiene ni un costo. Ustedes se pueden suscribir al canal y no les va a costar nada. Ese botón siempre va a estar ahí, gratis para todos ustedes. La campanita para que les lleguen las notificaciones. No se pierdan estos videos. Si me preguntan, yo con gusto les mando las listas de reproducción para que ustedes la tengan a la mano. Vamos a ver qué hace. No, anticipo, baja orejas, mantiene la calma y continúo. No me detengo a que huela porque el perro lo que quiere es como prolongar el tiempo de estadía para socializar un poquito más de forma indirecta. Trataré de seguir caminando para que se acostumbra que no siempre puede hacer esto. ¿Sale? Entonces, por favor, mi gente, vean la lista de reproducción. Con gusto se las dejo aquí abajo. Aquí estoy almacenando todos estos tipos de videos de cómo salir a caminar con tu perro en la calle. ¿Para qué? Para que ustedes tengan numerados bien cada ejercicio y ustedes vayan haciéndolos. Y al final vayan conociendo bien el método que estamos ocupando para que el perro pueda... Puedes hacerlo mejor. Me comentaba el dueño de Bindi. Que tenía ese problema de que de repente iba muy adelante. Ya vi por qué lo hace. Y bueno, es porque no le estamos poniendo como el límite claro. De repente somos permisivos y le dejamos que vaya y no la corregimos. Y eso genera que el perro diga, ah, ok, puede ir adelante y se vaya más adelante. Después de que va más adelante se jale. O vea algo y que le genera tensión y entonces se va sobre lo que le está generando tensión. Entonces es por eso. Porque no ponemos límites muy claros. Realmente los límites tienen que ser como así. Muy exactos, muy claros, muy entendibles para que el perro los pueda seguir. Y de ahí ustedes van a disfrutar muchísimo de sus perros. Pensé que me iban a encontrar con algo mucho más difícil. Recuerden que este tipo de videos siempre los grabamos de primera toma y única. Así que salimos y lo que pase. Si pasa bien, si pasa mal. Aquí lo que yo hago con el perro es lo que normalmente haría con cualquier otro perro. No está editado. Bueno, sí está editado porque tengo que meterle a la compu, ponerle musiquita y dejarlo bonito. Pero no está como trabajado de más para que ustedes puedan ver cualquier situación real que se nos pueda presentar. Como los perros en la calle, que ahí vienen para atrás, como ya lo sabemos. Los perros tinaco o maceta, que son los perros que están arriba de las azoteas. Y bueno, todos los estímulos que un entorno normal nos pudiera presentar. El perro los está resolviendo bien. No tengo por qué estar molestando a los demás. Y bueno, la verdad es que funcionó bastante bien solamente con las correcciones. Y los detallitos que encontramos los empezamos a pulir y logramos que el perro entendiera que era un paseo tranquilo. Que donde no se podía alocar. Que si se jalaba le íbamos a corregir. Entonces, si solamente por jalarse le íbamos a corregir, imagínense que hubiera pasado. Que el perro se hubiera puesto loco y demás. Mi gente, los dejo. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y cualquier cosa, sugerencia, comentario. Recuerden que la caja de los comentarios está abierta para que puedan emitir juicios sobre este video. Seguir preguntando. Y yo con mucho gusto seguiré respondiendo. Mi gente, nos vemos. Que estés muy bien. Adiós. Vente, Bindi. Junto. 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 Junto.